Esta noche en mi sueño, oí tu voz Me llamabas entre lágrimas y la mar te devolvía Oí mi nombre y medio envuelvo en corazón Te buscaba entre la multitud, como hago cada día Llegó el amanecer y de nuevo me encontré con mi vida vacía Ojalá que donde estés solo pienses en volverse anoche o día Mis lágrimas ¿Dónde vas? ¿Acaso se les queda el mar? Esta noche vino a verme el viento y me habló Me decía que vendrías hoy y que esta vez te quedarías Que en un barco la tormenta oyó tu voz Le pedías entre lágrimas que te dejara con vida Tal vez el nombre del amor demostrara compasión por un solo día Ante el llanto de su voz El mar de lágrimas de amor Así se calmarían Mis lágrimas ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Acaso se les queda el mar? ¿Acaso se les queda el mar? ¿Acaso se les queda el mar? Mis lágrimas, ¿dónde van? ¿Acaso se las lleva al mar? Mis lágrimas, ¿dónde van? ¿Acaso se las queda al mar? ¿Acaso se las queda al mar?